Amén, que bendiga a todos, carién, a todos, y así a toda la congregación. Amén, gloria a Dios, bendito el rey de Dios, amén. ¿Por qué lloras ante el problema? ¿Por qué te da miedo si tienes a Cristo? ¿Por qué quieres tirar la toalla y te sientes pequeño ante el enemigo? Abre los ojos como ches y veas, de los que pelean a tu lado sonar. Ahí está el reón de la trigo a dudar, en las pruebas está contigo. No temas lo grande de este goleán, mira la piedra en el nombre de Dios. No temas lo grande de este goleán, mira la piedra en el nombre de Dios. Hoy hasta la muerte del que te preocupas tú, por tu fuerza jamás podrás alcanzarlo. Pero en su nombre está grabado, nadie podrá contra ti. Porque no sales de la cueva, a quien te le escondes, pierda contigo. Levanta tu fuerza, levanta tu fuerza, porque aún te resta un largo camino. No temas que tú no estás solo que vas, hay muchos que no han adorado a vas. Hay muchos que mantienen su integridad, este remanente es conmigo. Muchos se han perdido al pecado de usted, han hecho un pecado, la gracia y la fe. Mantente en el firme que unir otra vez. Y viene a llevarte consigo, y quien podrá contigo sin Jesús. Espera por ti, no hay un enemigo que te pueda resistir. Y quien podrá decirte si en el nombre de Jesús. Hoy hasta la muerte del que te preocupas tú. Con tu fuerza jamás podrás alcanzarlo. Pero en su nombre es sagrado, nadie podrá acompañar. Y quien podrá contigo sin Jesús. Pelea por ti, no hay un enemigo que te pueda resistir. Y quien podrá vencerte si en el nombre de Jesús. Hoy hasta la muerte del que te preocupas tú. Con tu fuerza jamás podrás alcanzarlo. Pero en su nombre es sagrado, nadie podrá contigo sin Jesús. ¡Gracias!